Son piezas muy interesantes. Y no nos podemos olvidar del famosísimo Guapango de Moncayo, que no se llama Guapango de Moncayo, se llama Guapango. Y es de José Pablo Moncayo. Es que hay mucha gente que piensa que se llama así. Recientemente, apenas hace dos o tres días, un familiar así me dijo, me acabo de enterar que Guapango de Moncayo no se llama Guapango de Moncayo. Se llama Guapango. Se llama Guapango nada más. Y es como un segundo himno nacional. Sí, también. El Guapango se toca en todos lados y es muy representativo del país. Como que sí es muy enaltece de alguna manera. Sí, el Guapango se empezó a difundir mucho. Es el Guapango y el Danzón Número 2 de Arturo Márquez. Se empezó a difundir mucho porque era lo que se tocaba en las orquestas infantiles y juveniles. Entonces, cuando se empezaron a fundar. Y se tocaba mucho, era el repertorio de cajón, es el Guapango, era tierra de temporal y el Danzón. O sea, eran las de cajón de orquesta juvenil infantil. Pero bueno, volviendo al tema musical, pues sí, no es el Guapango de Moncayo, es Guapango. Es una recopilación de zones, de zones mexicanos, zones huastecos. Por ahí como dicen el... Dicen, yo no estoy seguro que tiene una broma musical. Una broma musical pues se hace mediante ritmos o sonidos. Que nosotros los mexicanos tenemos un insulto de cinco sonidos, muy característico que nos decimos. A veces por amistad o a veces por ofendernos de verdad. Que es el... Dicen, yo no estoy seguro que es una broma musical referente a esa... Es un rumor de que se hizo con esa intención. Bueno, es un rumor. Si alguien que nos esté escuchando diga, no es cierto, no sean mamones, pues alguien que de verdad lo haya analizado, pues adelante. Sí, bueno, pues quién sabe si sea cierto eso o no, pero está interesante. Es un dato muy interesante. Pero bueno, tocando el tema también del maestro Arturo Márquez, de otro poema sinfónico que es La leyenda de Emiliano, que también es una obra increíble, que precisamente es un poema dedicado a Emiliano Zapata, que fue un héroe de la Revolución Mexicana. Una gran obra. Y Alas también, que se le hizo a Malala, pero es como una cumbia sinfónica. Está bien interesante esa obra tocarla. Sí, está muy chida. Difícil además. Sí, o sea, porque es una cumbia realmente. El tun, 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 tun. Sí, y bueno, por ejemplo también otra de las obras representativas son desde Mariachi de Blas Galindo, que es como una obra similar, bueno, no similar a Huapango en el sentido musical, más bien como ese concepto de tres zonas, pues él también en zonas de Mariachi, pues se escucha ahí el son de la negra y entre otros. Y es una obra también bien padre. Incluso hay una, Blas Galindo igual compuso, hay una obra para ensamble de percusión. Realmente la trató de buscar y no encuentro dato alguno, pero alguna vez leí que compuso para música de cámara de percusiones. Entonces es muy interesante como los compositores empezaron a recopilar las obras folclóricas y las orquestaron.